¿Cuál es el impacto en el nivel de estudios, perdón, de ingresos económicos de la marina de Ecuador? ¿Sí? Hay que ser exquisitos para la marina, nos gusten muchos de los marines. En el país, algunos bajos, otros. Necesitamos siempre explicitar. Nunca hay que dar por supuesto, y digo esto porque nunca hay que dar por supuesto que ya la gente sabe. Yo a veces he cometido esos errores. Por ejemplo, me acuerdo de un paper de los primeros que hice, hablé de comada. Como comada era famosa en la literatura, dijo sentado que todo el mundo sabía dónde quedaba comada. Y pronto me llegaron a empezar los mensajes de los editores. Oye, ¿dónde es comada? ¿Qué es comada? Lo estamos preguntando. Tuve que hacer una nota aclaratoria. Nunca hay que dar por sentado que la gente sabe. Nosotros ya sabemos, pero en la literatura nunca sobra el poder explicitar eso. Pero que aquí hacen una especie de redondeo antes de las preguntas de la inteligencia. A ver si se vio cómo se hizo la convención, la coherencia. No puede preguntarse, para determinar la definición del tema, una pregunta de qué se podría hacer dentro. Analizar, podría ser analizar el tipo de entienda de los, de los, de los, del personal de la almohada. En función del grado académico. Porque el tipo de entienda podría ser un indicador, un indicador de que están. ¿Piñales de estado, no? Sí, claro. Te lo pones, que vas a hacer un indicador que tú te vas a fijar, y entonces de eso vas a determinar. ¿Sí? Claro. ¿Qué nivel? Y claro, en lo del objetivo, ya vas a sacar otra pregunta. ¿Cuál? ¿O cómo es? ¿O cómo es el tipo? Ese tipo, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque en las preguntas de la gente, de verdad, no estamos preguntando, lo que estamos preguntando otra cosa. Estamos preguntando el método para llegar al objetivo. Y no, el objetivo en sí. O sea, la pregunta de investigación son los objetivos redactados en forma de pregunta. ¿Sí de verdad? Y es correcto, si yo pongo, analizar el tipo de vivienda o las condiciones de vivienda, qué es lo que hay islas. Incluso puede decir, en la zona humana o en la colonia, ya sabes que el problema es el centro de mercado, no? Sí, sí. Sí, sí. En las colonias, etcétera, ahora. En este caso, no hay, no hay, no hay, no hay problema subjetivo. Hay sus militadores. Por ejemplo, si ese es el militar, de que puede tener interésión económico para capturarse en una casa, no se puede terminar. Yo conozco de casa de personas que teniendo dinero y dicen, yo no voy a comprar, ¿verdad? ¿Para qué vamos a comprar? Pero igual me voy a morir. Y yo no se va a mantener por la casa porque yo voy a seguir alquilando la vivienda. Entonces, eso ya ya se sale del contexto. Lo puedes, lo puedes, eh. No, eso no podría. Sí, pero mira, no, pero el punto está aquí. En el método de investigación, tú te vas a investigar. Y buscas otras, lo que tú dices, darle riqueza alrededor. Buscas otras preguntitas que te lleven, que vayan alrededor de esa, ¿sí? Para detectar, eh, posibles células de la vivienda. Y eso enriquece mucho tu trabajo. Y va a empezar a decir, ¿qué es lo que hace más rico el trabajo de la vivienda? Tú al final dices, sí, sí hay una relación, pero... Hay una reacción. Ah, aquí, eh, tú no dices eso porque en realidad, este, la única decisión es mediar esa, esa relación. Sí, pero hay que considerar que algunos tomaron la decisión de vivir en la parte por esto y por esto y por esto, y tú ya empiezas a impliquecer en su trabajo. Pero no que sales de la pregunta general, ¿no? Y es esa, ¿alrededor? No, no es un sesgo, no es un sesgo. Sino, está girando alrededor del modelo y estás ampliando la decisión que estás diciendo. Se llama mediación. Hay una mediación. Esta relación está mediada por estos factores. O sea, sarsas, o qué es eso. Por ejemplo, el caso que tú señalas. En la entrevista, tres, de la muestra tomada, tres dijeron que eso es un sesgo y por lo tanto se puede tener un impacto. Sí, y la variable. Pero no, no estás desviando de investigaciones. No, al contrario, estás dándole, estás enriqueciendo. No sé si la hay que ver. Y esas son de las cosas sutiles que muchas veces se aprecian. El que tú digas, sí, existe aquí una relación, pero hay esto. De hecho, en la parte de métodos, al final, viene un apartado de esos métodos, de investigación que es el punto siete, donde dice limitaciones para hacer un sesgo. ¿Listo? Todas las métodos, la selección del intálogo. Todas. La cuantitativa, la cuantitativa, todas. ¿En qué punto aparece la solución del problema? No, antes. Después de métodos, viene el punto ocho que se llama análisis de resultados. Ahí ya pone el resultado. Espérame un ratito, después de estar hablando muchísimo. Si me fijas, ¿quién es? El punto ocho. El punto ocho. Pero esas observaciones se hacen cuando sale de la media, Juan, para calcular. Siempre hay una imagen. Así es. Cuando ya sale de esa imagen ahí. Bueno, eso es un análisis estadístico. A ver, se me fue para este lado porque... Ah, mira, ahí es, me cuentas. Y eso te da hallazgos. Eso te puede llevar hallazgos. Y eso te da hallazgos de lo más importante para hacer de ciencia. Pues lejos de decir, no sirve esta investigación. Al contrario, de decir que sé mucho que hay investigación. Es una metodología. Es APA. Todo esto es APA. Sí, lo que pasa es que desde el concepto de metodología es... No, pero... El término de metodología no lo usamos ni en español siquiera. Usamos métodos de investigación. Ya, no. Lo que pasa es que para mí, no. Por ejemplo, el término metodología, que es una pasión de métodos, procesos, y principios que se van a aplicar en algo muy específico. Y en este caso, por ejemplo, es inmunológico. Esto, esto... ¿Podríamos tener ya una metodología o es un conjunto de métodos? ¿Cómo es un método de eso? Entonces yo no lo usamos en metodología. Porque metodología es... Te quedas en el plano teórico. Nosotros estamos aplicando ya métodos. ¿Qué otra palabra que equivalga a metododías y por lo que se forman? ¿Un formato APA? Bueno, sí. Pero es muy específico para APA. APA es uno de tantos... ...formatos, de métodos. ¿Un método? Puede ser un conjunto de métodos. No, puede ser. ¿Tú me dices APA? Es un formato. Es un formato. Todos los métodos que tú usas, tienes que meterlos a un formato. Es un formato. No hay métodos. Es un formato. Es un formato que sigue un protocolo. Que sigue un protocolo. ¿Cómo hacer el protocolo? ¿Cómo desarrollar lo que me sigue? ¿Cómo hacer tus reportes de investigación? Etc, etc, etc. ¿Es un formato de investigación? No, no, no. No, no, no. No, no. No sé. Porque es un proceso. O sea, es... No, no, no. Bueno, es proceso en el sentido de que es un formato, pero... Métodos es así, en el número no. Existen métodos validativos, validativos, y existen miles y miles de métodos, ¿no? Para hacer investigación. Tú dices, voy a usar, por ejemplo, la investigación es algo. ¿Es un método de investigación? ¿Es un método? ¿Es un método? ¿Es un método? ¿Es un método de investigación? ¿Es un método de investigación? No, es un formato. Creo que la palabra es un método de investigación. Es un formato de cómo hacer investigación, cómo meter el protocolo de investigación, y cómo remordar resultados, un momento de conducir. Pero es un formato que te facilita, que te ordena, que te hace las cosas básicas, sencillas, y al hacer las búsquedas de información, abre a qué esto me sirve, y lo pongo. Y lo que te hace es que lo que se siente, lo que se quede, lo que se quede, lo que se quede. O sea, es algo que te haga, te ahorra, yo diría que caes un 80% del tiempo para hacer las búsquedas. Porque no tienes que cambiar. Buscando cosas que no debes meter en búsquedas, que no debes meter en búsquedas, generalmente, te evita estar le quitando lo que encuentres después de que, ¿sí? De que, ya tienes que ir en búsquedas, de que no te sirve para nada, de cual es tu tesis, o sea, te centras, te vas guiando. Le da un problema como ser conocido. Un tema de esto, un tema de esto es el formato. Después de todos los métodos cuantitativos, o cuantitativos, etc. Pero, a ver, todo esto, todo esto que le estoy diciendo, hay que tener lo formato del APA. Porque APA te significa, lo que sucede es que si tú ves, si todos siguen, determinación del problema, análisis, etc. Y, más o menos, te lo cambian. A veces, te digo que mejor, qué sé yo, y después métodos. Sí es correcto. Pero, si desde un principio no llevas un orden, vamos, mental, se puede decir así, que te metes como un mato mental bien claro, después te puedes perder, ¿no? Y lo mismo, lo más importante aquí es para ir guardando las cifras y las referencias, que es donde tiene muchas aplicaciones, que es donde te va permitiendo el sistema... Ah, o sea, es eso, desistematiza todo el trabajo. Eso te tengo. Otras razones de este punto, ¿verdad? Entonces, va a desimitar bastante el mato teórico, la información teórica. Entonces, ¿es válido o no utilizar, obviamente, indicando la fuente de referencia, el copy-paste, esa información trasladada, indicando inclusive la fuente, para evitar tiempo, y trasladarlo a otra, a la misma letra, indicando la fuente respectiva, o tienes que copiar las partes... No, 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 puedes usar el copy-paste, pero, tiene limitantes. Si es una cita, no tienes que ser mayor que 40 palabras. Y tienes que poner un recombriado. Y tienes que poner la referencia, y la página de donde está. Entonces, es así. Cuando usan más de 40 palabras, entonces, APA te pide que sea letra más chica, y de márgenes más amplios, pero también, si eso lo haces en más de una página, que te pide que sea letra más chica, y de márgenes más chica, ¿No, no es así lo haré? Si se está, se está silando o algo mal calmo, ahorita le pide que sea mínimo que no tiene 100 puentes. Le dicen cita, con cuenta respectiva, y de las cuentes. Claro, no, es poco. Después a los 100, entonces, una persona puede venir, prácticamente, y trasladar la cita que pueden ser 5 líneas, y trasladar 100 citas y se especifica la puerta. pero ha tardado una cantidad de parque teórico bueno, pero la ventaja de APA es que te permite detectar inmediatamente cuáles son las operaciones minimales y si tú alguna no le pones referencia o cita entonces simplemente lo metes a los pescadores y tu rumbo de detecta vas a decirle para no estar si no está el citado o el gerenciado si está referenciado tú puedes hacerlo libremente reinterpretando al autor y eso sí, tú puedes hacerlo siempre dando el crédito si es cita no puedes citar más de 40 palabras en el texto y si no tienes que ampliar tus máquinas y meterte a reducir la parte del texto central y reducir el tipo de letra y aquí vamos a ver lo que pasa por eso espero un ratito y eso lo vamos a ver porque lo que vamos a decir ok ok pero todo eso ok yo quiero seguir también el propio ahora se invito a ver para ver y el propio vas a ver en un repitito nos llenamos perfecto todos esos dudas todos esos de esa manera le adaptamos el 3 perfecto ¿verdad? ah, una pregunta no es que el formato APA arranca con el fondo sin plego no, no, no sino que para efecto de para efecto de de optimizar bien optimizar incluso no, ahorita ahorita por hacerlo sencillo ah, ah arranca 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 pronto